Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores Adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a Ti Rey de la gloria Amor por siempre a Ti Dios del amor Unamos nuestra voz a los cantares Del coro celestial Dios está aquí Al Dios de los altares Le salabemos con gozo angelical Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a Ti Rey de la gloria Amor por siempre a Ti Dios del amor Los que buscáis solas En vuestras penas Y alivio en el dolor Dios está aquí Y vierte a manos llenas Llenas los tesoros De divina El dulzor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Amor y gloria a Dios Amor por siempre a Ti Amor por siempre a Ti Amor por siempre a Ti Dios del amor Dios del amor Dios está aquí Con toda su riqueza Con su cuerpo Y sangre divinal Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor